Ahí van los saludos para toda la gente de Sochiquilasala Para la gente de San Juan Piña Para la gente de San Juan Piña Ahí saludos para toda la gente de Agüecutla Para San Juan del Río Mi Chiñón Veras Música Saludos Para Eugenio Díaz Cruz De la Joya Peras ¡Ánimo, compa! Música Saludos Para el Comba Serapio López Rodríguez De Santa Cruz Peras Música 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 Música